Me gusta cambiar y verme muy natural. Por eso uso Vigen, un tinte al agua de origen japonés, que cubre mis calas, dándome un color bonito y duradero, pero sin maltratar mi cabello como un tinte común. Atrévete a cambiar. Por ser un tinte permanente al agua, con Vigen, cambia.